Seguro nada será igual. Mi amor, perdóname por nada de venir a verte antes. Me han pasado tantas cosas. Mira nada más cómo está todo esto de desordenado. A ver, amor. Es que no puedo dejar de pensar en ti. Te veo en todos lados. Sueño contigo. Te extraño mucho. ¿Viste lo que pasó con mi padre, Chava? Soy una tonta. Pero es que lo hice porque, según yo, de esa manera iba a estar muchísimo más cerca de ti. Hazme un favor. Eso es lo que yo estaba esperando. ¡Ariel! Ay, ¿por qué me gritas? Aquí estoy. El aparato de reproducir voces. Claro, el aparato de reproducir voces, esa es una muy buena idea. Eso es lo que sea. Claro. Por supuesto. Así está el aparato, pero no funciona. Hace mucho que no lo usamos. No importa, hay que hacerlo funcionar desde que nos vayan. ¡Deja checo las frecuencias! Veintiocho C. Veintiocho C. Ahí está. ¿Sabes qué? Fabio me pidió una oportunidad Pero no puedo, mi amor, no puedo, de verdad Yo estoy segura que nunca voy a poder amar a nadie que no seas tú Renata Cachito ¿Eres tú? Ay, se la creyó, qué bueno Sí, mi amor, soy yo Busca a alguien que te quiera Que te trate bien Alguien que te congele ¿Qué? Eso no escribí, lee bien Perdón Digo, que te consuele Hay una persona que está cerca de ti Es medio payaso, pero tú hazle caso Eso no escribí, no introduces Es un hombre que con el tiempo te puede hacer feliz Porque comparte tu misma profesión y te quiere ¿Me estás diciendo que acepte la propuesta de Fabio? Sí, Renata Fabio es el vuelo Pero de pronto lo escuché Lo escuché, así, nada más Lo juro No, cálmate, Renatita Respira No te los vayas a ahogar Coca, yo sé que esto parece imposible Pero de verdad Yo escuché claramente Cómo Cachito me habló De verdad Se te apareció No, no, no Estaba aquí Y luego A ver, Renata Calma Calma, hija, por favor Es que estaba aquí Y de repente No escuché Escuché cómo me hablaba Pero bueno Te habló desde la tumba Bueno, sí Bueno, no Es que no lo sé No lo sé No lo sé Miren Escuchen Cachito Cachito Cachito, estás aquí A lo mejor ya se fue Mejor ya vámonos Mira, ven Ahorita platicamos Nada más que estés más tranquila No, esa Es que no me crees No es eso, mi vida Es que estás muy alterada Y mejor vamos Te tomas un tecito Y te calmas No, no Porque yo estoy muy bien Estoy muy calmada Lo que les estoy diciendo Es verdad Yo escuché claramente Cachito me habló De verdad Lo escuché perfectamente ¿Estás segura Que era Cachito? Sí, segurísima, Coca ¿Y te habló desde la tumba? No, no, Coca Obviamente me habló Desde el cielo O sea ¿Hubo comunicación directa Desde el cielo? Coca Sí, pues sí Me habló clarito Hace cuenta que Estaba escuchando Como cuando él y yo Hablábamos por teléfono Bueno, pero ¿Y qué te dijo? Me dijo algo Que jamás imaginé Que iba a escuchar de él ¿Qué? Que el hombre Que me podía hacer feliz Es Fabio Eso no puede ser ¿Qué es lo que usted Está haciendo aquí? Bueno, la verdad Es que vinimos aquí Porque a lo mejor Estamos ante un caso De exorcismo ¿Exorcismo? Sí, porque la voz Que escuchó de Cachito Puede ser la voz De un loco Que cree que Cachito Se posesionó De su cuerpo Pues aquí no hay Ningún tipo loco Así que váyanse Entendido No hay exorcismo Que perseguir No, no, no Espérame, espérame Lucas Renata, por favor Escúchame Mire, aquí a la última persona Que quiero escuchar En este momento de mi vida Es a usted ¿No? Renata Renata, por favor Espérate A ver, yo sé que Estás desesperada Por escuchar la voz De Cachito Y por eso crees Que lo escuchas Pero eso no es posible Los muertos No hablan Desgraciadamente Es así Si no, mírame a mí ¿Qué no daría yo Por poder hablar contigo? Ay Bueno Lo que el padre Quiere decir es Los muertos Cuando se mueren Se mueren Se acabó Fin, caput Fueron ¿Y entonces Qué clase de padre es usted? A ver, explíqueme ¿Usted no cree Que cuando una persona Se muere Su alma se contacta Con Dios? Hija No creo que Eso sea lo que El padre te quiere decir Entonces No, no, a ver Un momento A mí sí que me lo aclare Porque está muy feo Eso de que uno está aquí Tratando de no cometer Un pecadillo que otro Para que cuando uno se muera Se vaya al paraíso prometido Y ahora resulta que ni hay No, no, no A mí sí Dime la verdad Porque si no Para empezar a gozar De la vida Desde ahora A ver Yo creo en el alma ¿Cómo no voy a creer? Pero el alma El alma es muda A ver, ¿cómo está eso De que el alma es muda? Es muda No habla No dice ni pi o nada ¿Muda? Completamente muda De eso estoy Completamente seguro Un alma nunca te va a decir Anda con este O vete para allá Eso jamás Sí, sí No, las voces del más allá No existen Ya, vámonos No, no, no A ver Yo quiero que me expliquen Una cosa A ver Yo escuché claramente Que Gachito me habló Lo escuché perfectamente Estoy segura Ay, hija Por Dios Es un engaño Esa es una bromita De algún imbécil Que lo que está queriendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está queriendo? A ver Explíqueme Dígame usted Nada, nada Nada, nada Nada, ya Vámonos ya aquí Salvador Vámonos ya, hombre No, no, no Espérame tantito Nada más quiero Que te quede claro Una cosa Ajá Cachito no te habló Esa vocecita Que dice que te dijo Que ándate con Fabio Que porque mucho Jajajajaja Fíjate que no Quítatelo de la mente Bórratelo Porque la última persona Con la que Cachito Te quiere ver Es con Fabio Estoy segura Fíjate que no